¿Y ahora tú? ¿Por qué es tan tapada? Tengo gripa, mamá. ¿Y ese listón? ¿Quién te lo regaló? Pues lo compré en el puesto de ese cobre, José María. Ah, comprado. Pues sí, ni modo que me lo regalara. Pues no, claro. Pero es tan amable, me he dado cuenta que me ve mucho. ¿Ah, sí? Digo, me ha parecido. Pues siempre viene por dos o tres días y ya luego se va para otros pueblos. Y ahora ya lleva cinco aquí y nada que se vaya. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que debe estar quedándose más tiempo. Pues sí, ¿pero por qué? Ay, yo digo que por... ¿Tú cómo sabes que no, a ver? Ay, pues ¿a poco ese José María tan chulo? Si va a quedar por ti, pues ya parece. Pues ya parece que no es bien. Ya está para allá. A ver si se te acerca. O a mí. Esa señorita de la esquina tiene hipo. ¿Quién es usted? La conozco de vista. ¿Usted es? Soy la de... ¿Y? Y... Nada. O sea, son de nuestra ventana, ¿por? Porque hoy hablaba a su marido y sonaba tan bonito. ¿Hablabas? ¿De qué? Nada. Claro. ¿Trasmuchado cómo estás? ¿Trasmucho? ¿Usted es enfermar en la clínica del profesor Kirchner? No, soy dibujante. Trabajo por mi cuenta. Antes de bajinarse a terapéutica, o sea que no estaba usted tan equivocada. Pero en el hospital como empleada. Sí, he estado allí. Mi marido es el escritor Paul Liga. ¿Lo conoce? No. También escribió bajo el nombre de Smokey. ¿No le dice nada? No que lo sepa. Usted no solo es bella, además tiene cosas bellísimas para vestir. Déjese de bromas. No es broma. Pues lo creo, ¿no? Hace meses que no me compró nada. El Zalrukin sigue atrayendo la atención de todo el mundo. Ya no tengo ganas de nada. Por años he intentado hacer todo lo posible para darle un poco de atractivo a este peluche inundo. Ya no tengo ganas. No puedo más. La gente ni cuenta se da. Usted tiene suerte. Tiene un estilo muy personal. Noto que la gente odia precisamente eso. Odian el estilo personal. Me odian de arriba abajo. Mi cara, mis maquillajes, mi blancura. Ya no me puedo parar frente a un aparador sin el miedo constante de que venga alguien por detrás y me mete el cráneo en el cristal. ¿Cuál me mete solo la punta de la estrella que le sería generando ese tipo? La punta de la estrella. Una afirmación presuposa de que? La punta de la estrella. Una comparación estertal. Efe. Cuidado. Me gustaría volver a ver la vestida con ese tono discreto que llevaba hace dos años en el campeonato regional de tenis. ¿El tono discreto? ¿Se refiere a un vestido de tres cuartos color beige? Sí. De Chanel. ¿Este? No, no era ese. ¿Desde tono discreto de hace dos años? ¿Este? No, ese tampoco. Mira allí, al lado del vestido pisando color verde en los ojos. ¿Este? ¡Delante de ese! ¿Este? ¿El de más allá? ¿Este? Sí, ese era ese. Pero si no es de... Póngase un momento por encima. Solo para que no se lo vea. El vestido oscuro de mi sueño. Jamás en la vida me lo puse para el campeonato de tenis. Sí, sí, se lo juro. Esto lo discreto hace. Se lo puedo demostrar con solo ver en mi diario. Este no me lo he puesto desde que nació Martín. Igual me gustaría haberselo puesto. Por favor. Yo pensaba, ahí está sentada como esas maravillosas mujeres de aquellos tiempos. Por las que luchaban los caballeros en los torneos. ¡Magnífico! 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 ¡Es magnífico! Hoy, ¿cómo entonces? Solo que hoy en día nadie busque a Dios. ¿Quién quiere llenarlo hoy más allá de la mujer bella? Para el hombre se ha convertido en finalidad absoluta. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No se va a estar una de esas de la iglesia? ¿Segura? Si solamente quería saber, ¿cómo puede contentarse con San Roque? No estoy contenta con San Roque. ¿Cómo puede creer una cosa así de mí? Usted debería dejar que la admiraran. También en las grandes ciudades. ¿Cómo? ¿Metiendo a las niñas en las maletas? El que no se deja admirar decae. Camine por la habitación. Se lo ruego. Por favor. No. Prefiero que me vea quieta. Defende. ¿Tiene algo que ocultar que no sea tan bello? No, nada. Es muy temprano para saber qué zapatos serían los adecuados. No sé cuáles. ¿Cuáles son los únicos adecuados? Ey, Wett. ¿Qué te vas a poner hoy que no vas a la oficina? ¿Yo? Pensaba ponerme el de rayas. ¿Qué es el viejo de rayas? ¿Con ese leiría? No. ¿Leiría? No. Mierda. En fin, entonces tendré que sacar el viejo vestido del cuchillo del armario. No, 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 no. Por favor, me ofrece lo que tú quieras. Si quieres como algo por él. Quizás el pantalón azul azul. ¿No lees, no lees? Sí. Sí, está bien, muy bien. Así podré probar por fin, ya que padecer algo más hoy. Ande un poquito. Aunque solo saco merias, a mí me da lo mismo. Por favor, se lo pido. Sí, ande, venga, ahora me va a dar bien. Sin dejar de eso. Sin arrastrar nada. Muy bien. Más en pie. Muy bien, muy bien, muy bien. Así camina muy bien. Ay, hermanos, ya no nos pido los dos, a ver, leemos como un ídolo. Está bueno recordar. Muchas gracias. Ande, ande y una vuelta. No, 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 no.